Máscando coca en montañas andinas, el mundo es mi casa, no hay más que hablar Tú me quieres copiar, no tienes fenina, no cuidas raíces, solo cuidas la planta Estamos en la cancha, solo para entrenar, la brecha es lo que cuenta Tú no me la das, vengo del manantial, pocimas en huevas rituales que me calman Y ya la das a la espalda, no me vuelvo a fiar, la selva gris, contaminada, constante Guerra, morir o matar con el peso de los que me acompañan Mi chozo es el tuyo, el palacio lo ocupo, asco da todo, pero yo floto Tú lo disfrutas, escapo del mundo a patadas y puños Escupo sólido, escribo líquido, se me lo suspiro No me entero, no sé qué fuimos, no sé dónde vamos, solo lo acelero, no lo pienso Solo pongo el peso y la balanza, hay que llenar la panza Futuro sujeto con pinzas, en el fondo me flipa Voy con el vito, el cabrón se lo trincha Rompó la hucha, nunca se llena, en cada esquina sorpresas Cada casa una historia, el mundo está en llamas, tu casa no llama Avestruz esconde cabeza en la tierra, no es lo que era, ya no me mola Rompo con todo, me suda la bola Rompó la vida, cuchillos voladores a cruzar la esquina Lleno de colores esa gris avenida Lo siento, no me jodes si vas de gorila Te paso por encima, de forma agresiva Rompiste la paz de una bestia dormida La calle en realidad no es de mentira Ya no cabe más en la mochila También hay verdad, tú verás si lo pillas Yo solo me afeito cuando me pinchan Todas las semanas estoy en la lista Todas mis hermanas son artistas A veces se gana y otras se pinchan No juego al azar, trae pa' acá tus fichas Vengo con Pumaya, el cabrón se los trincha Bebiendo santa o mejor un jesincas No juzgues sin más No hurgues en la herida, ni busques salida Sois de cristal, todo fluye prima El amor es la ruina, pero quien la esquiva no se puede evitar Si no to' tú nada Apelo, me follas, los ciegos, el ego les pasa factura Se me pone dura, solo pensar en tu puya Botando, toda desnuda Pollo y lechuga, también Coca-Cola Todo nos mola, dime por qué baila sola Los zorros protegen sus zorras Tira pa'lante o mejor que corras Tira los guantes y esconde la droga No me la cuentes, me sé la historia Van de gánster hasta que los descubran Y se escondan como Iker en Arduba Ambiente hostil y exuberante Allí donde crecen los diamantes Ojos de fieras, nidos de avispa Traición de orquídeas Acechando siluetas al pasar Dardos con veneno letal Demasiada bruma, oscuridad Demasiada bruma, oscuridad Ambiente hostil y exuberante Allí donde crecen los diamantes Ojos de fieras, nidos de avispa Traición de orquídeas Echando siluetas al pasar Dardos con veneno letal Demasiada bruma, oscuridad Demasiada bruma, oscuridad Demasiada bruma, oscuridad Traición de orquídeas Dardos con veneno letal Demasiada bruma, oscuridad Spumayo, Vito Juana Vito Juana, no dab No dab, everybody Spumayo, Vito Juana Yeah, check it out, yo 2-0-1-6 Yeah, no dab